Nuevamente Manny Lucero Con el que representa Sabes que te quiero amor Sabes que te amo amor Más voy a olvidarte, más voy a dejarte Eso no se guíe Dame tu sonrisa amor Dame tu pasión amor Más voy a olvidarte, más voy a dejarte Eso no se guíe Por eso quiero que estés conmigo Para abrazarte igual que ayer Por eso quiero que estés conmigo Armarte Amor Armarte Amor Más voy a olvidarte, más voy a dejarte Más voy a olvidarte, más voy a dejarte Eso no se guíe Dame tu sonrisa amor Dame tu pasión amor Más voy a olvidarte, más voy a dejarte Eso no se guíe Por eso quiero que estés conmigo Amor Para abrazarte igual que ayer Por eso quiero que estés conmigo Armarte Amor Armarte Amor 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 Amor